¡Va Torales! ¡Gol! Gol de resistencia central, el número 7. Torales le dio el arco. Le pega fuerte y le pega bien. Será para el Cuervo, el lateral. La jugaron para Álvarez. Se la devolvió Villar, centro de Álvarez. Pelota de Castilla, queda bollando. ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Echeverry, Salvatore, Echeverry, gol. De resistencia central, 1 a 0, arriba la serie. Para sotear, Brites, Padua. ¡Gol! Padua se queda con la ilusión a Zabache. Los chaqueños. Sandoval. Sandoval, gol. De resistencia central. Viene Castilla. Remata, gol de central. Alcina va, gol. De resistencia central. Corta carrera de Ricky. La orden de Vallejos. Villar, gol. De central. Va Lescano. ¡Lescano! El balón, afuera. Afuera. El zurdo abrió mucho su pie y mandó la pelota afuera. Disparo afuera del 3. Vicente. Monge. ¡Gol! Gol de central y ahora estar iguales. Salvatore. Río. ¡Salvatore, Salvatore, Salvatore! Salva central, Salvatore. Salvatore en esta se arrojó contra el parante izquierdo. Acosta. ¡Gol! 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 ¡Gol!